¿Qué es el evento que sea de nuestras familias? Zitácuaro se tiene que dar a conocer ante el Estado, ante el país, que podamos nosotros presumir las grandes capacidades de un gran lugar turístico. Ningún lugar como Zitácuaro tiene presa, ningún lugar como Zitácuaro tiene mariposa monarca a su vez, ningún lugar como Zitácuaro tiene la historia que nosotros tenemos, como aquí se constituyó el primer gobierno de América. Y ningún lugar como Zitácuaro, ya llegó Margaro por ahí, ningún lugar como Zitácuaro tiene pirámides. Así es que somos únicos los Zitacuarenses. ¡Que viva Zitácuaro! ¡Queremos escuchar! Ya llegó Margaro, ahorita a verla. Vamos a invitar por acá a Margaro, que se venga a Margaro. ¡Venga, señor Margaro! Seguridad, está Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil Municipal, La Guardia, Serena también apoyando. Están todos los cuerpos de seguridad al pendiente. Va a ser un festival que yo sé que va a salir con salón. Gracias por acompañarnos. ¡Vamos a inaugurar, doña Margaro! ¿Están de acuerdo o no? Muy bien, ahora sí, pues muchas gracias, que viva Zitácuaro. Gracias. Ahí está el mensaje de nuestro señor Presidente. Felicitarlo. Este va a ser el presidente de la historia inaugural. Si está tan amable, se puede recorrer a Carlos. ¡Gloro! 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 Está el título de la juventud. ¿Estamos listos? Me van a ayudar a contar a la cuenta de 3, 2, 1, para hacer el corte de la historia inaugural de este festival. Presa PES 20-22 En cuanto estamos listos Como invitado y promotor especial De estas actividades Doña Marga de la Francisca Ayer la vimos allí en la calle 5 de mayo Haciendo un recorrido Por esta emblemática calle de Cicacaro Y aquí está presente Estamos listos, contamos 3, 2, 1 Ayúdenme fuerte, decimos 3, 2, 1 Ahora sí, accesamos 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!